La producción y los efectos combinado con guitarra y voz en vivo es lo que nos ofrece Muchacho Flojo. Bienvenidos una vez más a Altitude. Nunca fue mi intención arruinar tu corazón Estoy temblando y tú te alejas, ahora que ya estás mejor Tal vez piensas regresar, tal vez piensas no volver Sabes que es lo peor, que así estamos mejor Y esta vez lo hice sin ti, nunca tuve a dónde ir Cuando comienza a llover, cuando comienza a llover Y esto es todo lo que soy, si no es mucho pues perdón Fuiste mi habitación, solo quiero estar mejor Te vi llorar, antes de ir Te vi llorar Estoy tan solo pero al fin Grande historia es para mí Sigo pensando en ti Sigo pensando en ti Y esto es todo lo que soy, si no es mucho pues perdón Fuiste mi habitación, solo quiero estar mejor Tres va a morir Bienvenidos una vez más a Altitud, un programa donde exponemos la música en vivo y en esta ocasión les presentamos un proyecto súper interesante donde la informática se junta con el rock, el pop y el dance y es el proyecto del joven Muchacho Flojo. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Háblanos un poco acerca de tu proyecto y cómo es que llegas a componer estas canciones y cuál es tu proceso de composición y de orquestación. Básicamente yo empecé hace como unos 10 años, yo empecé con la guitarra nada más, desde el principio empecé con la idea de querer componer, nunca me llamó tanto la atención sacar como covers o así, o sea, no sabía tanto tocar pero empezaba a querer expresarme, ¿no? Entonces, con lo poquito que sabía, empecé a hacer mis primeras canciones en guitarra, después entré a un grupo donde se manejaban consecuencias así con la computadora y ahí aprendí a hacer mis propias canciones ya un poquito más producidas en cuanto a hacer baterías, bajos, sintetizadores y todo eso. Y pues así, poco a poco empecé como a perfeccionarme ahí y pues ya los años y la práctica han hecho que se me toque un poco más sólido, supongo. Excelente propuesta que llevas con estas canciones y es una amalgama entre la electrónica y el rock y tienes un sonido muy pop que te caracteriza. ¿Estás planeando lanzar material nuevo actualmente? Sí, de hecho ahorita empecé a trabajar con nuevas canciones porque mi forma de trabajar es como que yo hago mis bases en la computadora y ya que tengo todo más o menos como una maqueta, la envío a mi productor que está en Guadalajara y ya trabajamos todo de manera remota. Ya nada más voy cuando se ocupa grabar voces o algunas guitarras, pero todo lo demás lo trabajamos así. ¿Cómo se llaman las canciones que vas a presentar esta ocasión en Altitude? Pues ahora voy a presentar una de mis favoritas que es Arrastrando Días, que creo que es con la que más satisfecho estoy en cuanto a la producción y también la letra. Creo que en particular es la que más me gusta y Dormir al fondo de la piscina, que es la primera canción que lancé. Perfecto, pues vamos a disfrutar de esta propuesta musical Muchacho Flojo y muchas gracias por acompañarnos. Hasta la siguiente. Gracias. Me siento mal. Por no bailar y qué más da No es mi fiesta Me siento mal Pronto te irás No volverás, no volverás Y esta vez yo intenté No acercarme tanto Porque en ti esta vez hace mucho frío Y esta vez yo intenté No acercarme tanto Porque en ti esta vez hace mucho frío Quiero dormir en la piscina Quiero dormir en la piscina Y esta vez yo intenté No acercarme tanto Porque en ti esta vez hace mucho frío Y esta vez yo intenté No acercarme tanto Porque en ti esta vez hace mucho frío Hacemos mucho frío Haces mucho frío Haces mucho frío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!